En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 16 de San Juan, aparecen como tres momentos en la vida de los discípulos, momentos que podemos aplicar también a nuestra vida cristiana. Dice Cristo, pues que primero los discípulos lo están viendo, luego no lo van a ver y luego lo van a volver a ver. Parece como un pequeño trabalenguas, pero ahí está una enseñanza para nosotros. Ver, dejar de ver y volver a ver. Lo podríamos traducir de otra manera. Tener a Cristo, perder a Cristo, recuperar a Cristo. Y lo que nos dice el Señor es que cuando nosotros hablamos de nuestra vida cristiana, estas etapas se van dando. Es decir, hay momentos en que sentimos que tenemos a Cristo, hay momentos en que sentimos que lo perdemos, y hay momentos en que sentimos que lo recuperamos. Y hay que notar que cuando recuperamos la presencia de Cristo, o como dice originalmente, cuando volvemos a ver al Señor, esa alegría es más completa, es más perfecta, es más profunda. Entonces, las etapas son tener, perder y recuperar. Con la característica de que cuando recuperamos la presencia del Señor, es mucho más grande el gozo, es mucho más grande la alegría. Bueno, ¿cómo se puede aplicar esto a nuestra vida cristiana? Vamos a ver dos o tres aplicaciones muy sencillas. Primera, inspirada en algunos escritos de Santa Catalina de Siena, es lo que ella llamaba juego de amor. Ella utilizaba esa expresión cariñosa para referirse a lo que estamos meditando ahora, eso de tener a Cristo, perder a Cristo, recuperar a Cristo. Y decía que es parte de la pedagogía de Dios llevarnos así. Es decir, sentimos que tenemos a Cristo cuando hay una experiencia como tan cercana, algo como tan sensible de su amor en nosotros. Eso es la parte del tener a Cristo. Pero luego quizás llegamos a una tentación difícil, llegamos a un desierto espiritual, y entonces, bueno, en esas circunstancias hay que hablar de que perdemos, no propiamente perdemos a Cristo, pero sí perdemos la percepción de que Él está con nosotros. Sin embargo, si nosotros permanecemos fieles, entonces llega la otra fase, ese recuperar a Cristo. Después de ese tiempo de dificultad, de desierto, nuestra fe se afianza, nuestro amor se profundiza, y por consiguiente, nuestra alegría también es mayor. Entonces, fíjate que estas tres fases se cumplen en la maduración de la vida cristiana. Y es necesario que de vez en cuando el Señor, entre comillas, se nos desaparezca, para que nuestra fe madure. Dice Santa Catalina, para que nosotros no estemos dependiendo siempre de una recompensa inmediata en términos de nuestra fe o de nuestra espiritualidad. Bueno, esa es una aplicación. Otra aplicación tiene que ver con la vida de muchas personas, ya no experiencias cortas, sino un poco más extensas. Algunas personas recuerdan con cierta nostalgia el tipo de fe que tenían cuando eran niños. Tal vez la fe que llegaron a conocer en el tiempo de su primera comunión. Tal vez la fe que tuvieron cuando en el entorno de la casa todo marchaba como al ritmo de Dios, el rosario que se rezaba con frecuencia, la eucaristía dominical, es decir, todo como que facilitaba la práctica de los mandamientos divinos. Pero después, algunas de esas personas, yo creo que esto nos ha sucedido a muchos, hemos pasado por tiempos de enfriamiento. Y entonces se puede decir que hemos perdido al Señor. Nos hemos perdido. En realidad nos hemos perdido de Él. No es tanto que Él se haya ido de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos perdido de Él. Nos hemos apartado de Él. Entonces ahí está el tener a Cristo en la infancia, el perder a Cristo a veces en la juventud, en los atractivos de este mundo, en los placeres de esta tierra. Pero luego viene esa otra experiencia, el recuperar a Cristo. Y ese volver al Señor, que muchas veces requiere de gran humildad y requiere de una conciencia mucho más profunda de lo que nosotros mismos somos, trae una alegría mucho más profunda también. O sea que esa también es una aplicación de lo que aquí sucede. Y pues por último, no nos olvidemos de que esto vale también para las culturas. Yo creo que también valen los países. Hay países que han repartido fe, literalmente a medio mundo. O sea, piensa tú, por ejemplo, los misioneros irlandeses. Han estado en Australia, en Canadá, en Suráfrica, en la India, en Estados Unidos, en Trinidad y Tobago. Es decir, han estado en muchas partes. Entonces, piensa los misioneros franceses ¿a dónde han ido? Yo me emocionaba en Corea viendo la obra de los misioneros franceses que fueron los primeros que sembraron la gloria del nombre de Cristo en aquellas tierras y en tantos otros sitios. Piensa en los misioneros españoles. Pero estos países, Irlanda, Francia, España, en estos momentos parece que hubieran perdido al Señor. No perdamos entonces nosotros la esperanza. Lo que hemos de pedir es que venga una renovación tan profunda de la gracia en esos lugares como para que ellos puedan regocijarse de recuperar al Señor. Es decir, tenemos que pedir, pedir con fuerza al Señor que se derrame, que se manifieste su gloria en España, en Francia, en Irlanda y en tantos otros sitios que han sido verdaderos baluartes de la fe. De esa manera estamos aplicando este hermoso mensaje del Evangelio a nuestras vidas.